Francisco, José, Marcelo y el otro José. A mi escritorio ahora. José Rodón, póngase la gorra y deje de distraer a la clase con su mechón. ¿Qué vaina esta? A punto de finalizar el semestre y colgado. ¿Cómo es? ¿Qué? Tengo fe en... Ya lo oí. Me preguntaste. Traigo una buena noticia para todos los que adoramos la ciencia. Una feria científica. ¿Qué? ¡Ay, sí! ¿Qué? Miren. A ver, parece que la orejota está de lo más contento. Ese ya tiene claro lo que hará. Esto... Esto parece un esqueleto. Su proyecto es feria científica. Y aceptó nuestra ayuda. Y un animal gigantesco con una calavera en la boca. Seguramente era la gárgola. No sé, dicen que es un perro enorme que da miedo. Para mí, que era un cráneo humano. Y si lo que lo cargaba no era un perro. Y si era un lobo. ¿Cómo crees que le pongan al proyecto? El misterioso perro sin cabeza. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.